Con el sol a medio cielo me di cuenta que la vida te daba la bienvenida y un abrazo al compromiso te daba la bienvenida y un abrazo al compromiso Con el sol a medio cielo y teniendo el cuerpo preso se indicaba algar el canto profundo en el sentimiento se indicaba algar el canto profundo en el sentimiento y he seguido en la pelea aligerado de peso siempre volará la idea aunque se curran mis huesos siempre volará la idea aunque se curran mis huesos y por eso canto hermano y canto por eso y por eso canto hermano y canto por eso te das cuenta que el venero es un punto en el azul pero es el venero mientras no se vaya a pique que siempre será visible en el mar inmenso el venero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso el venero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso con el sol a medio cielo ven a cielos hay muchachos que se hicieron compañeros militantes de mi canto que se hicieron compañeros militantes de mi canto y por ellos canto hermano y canto por ellos y por ellos canto hermano y canto por ellos te das cuenta que el venero es un punto en el azul pero es el venero mientras no se vaya a pique que siempre será visible en el mar inmenso venero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso venero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso naufraga y se pierde si no tiene impulso si no tiene impulso si no tiene impulso conmigo naufraga y se pierde si no tiene Growth